Hola, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos hoy día en esta fría tarde de día miércoles ustedes nos pueden ir escribiendo en el chat contándonos de dónde nos acompañan de qué colegio, de qué comuna estamos muy contentos de juntarnos después de algún tiempo hemos estado haciendo algunas actividades igualmente online pero se está haciendo un poco más complejo ahora con la presencialidad así que aprovechar de saludarlas a todas y a todos en este curso que va a realizar Colegios que Aprenden que pertenece a Enseña Chile denominado Estudiantes Comprometidos con su Aprendizaje promoviendo el aprendizaje autónomo dentro del aula nos acompañan junto a Carmen Barahona y Pamela Riffo que son de Colegios que Aprenden Angélica Cabeza que también es de Grupo Educar así que vamos a estar las cuatro en esta jornada acompañándolos en este día van a tener también disponible la presentación que va a mostrar Pamela la va a acompañar Carmen la aprovecho de presentar Pamela Riffo ambas son como les decía de Colegios que Aprenden Pamela Riffo es ingeniero civil industrial con mención en innovación ella también ha sido parte del programa Enseña Chile ha hecho clases así que también conoce bastante bien el aula lo mismo Carmen Barahona que es psicóloga y máster en psicopedagogía de la Universidad Los Andes y también forma parte del programa Enseña Chile así que sin más presentaciones esperamos tener hoy día algunas metodologías y estrategias para entregarle a los alumnos que ustedes puedan aplicar en sus propias aulas y que los alumnos también puedan aprender y llevar ese mismo aprendizaje autónomo a sus casas así que sin más presentación adelante Pamela y Carmen Muchas gracias Pilar bienvenidos y bienvenidas entonces a esta sesión ahí Pilar nos daba la bienvenida a esta instancia que es gestionada por Fundación Ira Razaval y la sesión de hoy la sesión de recortar también que hay quienes van ingresando ingresan con el micrófono encendido es algo que siempre vale la pena recordar para que pongan atención a eso y la sesión de hoy como aparece en sus pantallas se trata sobre el compromiso de los estudiantes con su aprendizaje y de qué manera lo vamos a ver y lo vamos a trabajar a través de la autonomía y antes de comenzar la sesión les pedimos por favor nuevamente silenciar sus micrófonos además poder considerar levantar la mano si necesitan comentar algo o también pueden indicar sus preguntas a través del chat ahí Carmen me va a estar apoyando con las dudas que tengan para que no se nos vaya ninguna consulta y también si es que hay alguna manito levantada para poder darles la palabra también les sugerimos tener a mano un cuaderno y un lápiz para poder tomar apuntes de la presentación y sin embargo también consideren que la presentación va a ser enviada entonces probablemente necesiten tomar apuntes más sobre lo que se está relatando que sobre lo que aparezca en las láminas y finalmente les pedimos estar muy atentos y atentas a las diferentes modalidades de participación que vamos a tener a lo largo de la sesión y el objetivo de la sesión de hoy es comprender la noción del aprendizaje autónomo a través de un ejercicio teórico práctico para propiciarlo en el aula y para esto vamos a comenzar con una pequeña actividad ya hemos dicho que teníamos varias instancias de participación y esta es la primera de ellas donde les vamos a pedir que señalen a través del chat si creen que las siguientes aseveraciones son mito o son realidad vamos a estar pendientes al chat a ver qué es lo que van respondiendo entonces la primera aseveración dice ¿es mito o realidad que en el aprendizaje autónomo la o el docente debe ceder la iniciativa y el control de la clase ¿qué dicen ustedes? ¿eso es mito o es una realidad? ahí tenemos mito 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 ya bien no nos dicen ahí me imagino que es mito 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 ya bien vemos que al parecer los conocimientos previos son más o menos parejos los que tienen todos los asistentes de la sesión y efectivamente esto es un mito y es algo que hace que muchos docentes o muchos equipos directivos en general colegios por ejemplo tengan temor a propiciar de la autonomía dentro de una clase pensando en que el docente no va a tener control de la clase pero eso no es así si bien él o la docente lo que debe hacer es delegar algunas responsabilidades dentro de su clase es importante aclarar que siempre él o la docente es quien mantiene la dirección de la clase y además tiene siempre la responsabilidad de motivar al estudiantado así que no debemos confundir la autonomía con ceder totalmente la dirección de la clase muy bien gracias por su participación vamos con la segunda aseveración dice el compromiso del o la estudiante con su aprendizaje aumenta con el desarrollo de la autonomía eso es un mito o una realidad denis dice realidad ana maría dice realidad jessica gisela michelle diego leandro nicolás ivón carol dicen cecilia realidad ya bien excelente muy bien felicitaciones y gracias por su participación josea y también dice que es una realidad y efectivamente el compromiso de los y las estudiantes aumentan al desarrollar su autonomía ya que comprenden de mejor manera el por qué y el cómo del proceso del aprendizaje por lo tanto esto aumenta también el compromiso y es por eso que vamos a tomar la autonomía como foco principal para desarrollar el compromiso de nuestros estudiantes con su propio aprendizaje excelente muchas gracias ahí por la participación vemos que estamos todos con los mismos conocimientos previos y bien alineados con eso así que felicitaciones bien entonces vamos a qué es lo que vamos a ver durante la sesión primero vamos a ver qué es la autonomía cuál es la definición de aprendizaje autónomo cuáles son sus beneficios cómo se ven reflejados estos nuestros estudiantes cuando la desarrollan y cuáles son los roles para el desarrollo de la autonomía tanto los roles del docente como los roles del estudiante y luego vamos a ver lo que es la enseñanza estratégica de qué se trata para finalmente poder aplicarla con un ejercicio práctico y colaborativo entonces con la primera parte vamos a ver qué es la autonomía o a qué nos referimos con aprendizaje autónomo por definición el aprendizaje autónomo es la facultad de aprender a aprender es decir hacerse cargo de su propio proceso de aprendizaje a partir de las características que tiene el individuo tanto cognitivas como afectivas motivacionales y contextuales en este sentido debemos entender que el aprendizaje autónomo se refiere al proceso activo y constructivo en el que el estudiante es capaz de establecer sus propias metas de aprendizaje y luego intenta monitorear regular y controlar su propia cognición motivación e incluso su conducta y esto porque se guía a través de las metas que se propone y además es capaz de adaptarse a las características del ambiente entonces la relevancia de la autorregulación del aprendizaje radica en que constituye una de las mejores variables predictoras del rendimiento académico es decir un estudiante autónomo rinde de mejor manera entonces el esfuerzo que deben hacer los docentes está orientado particularmente hacia la formación de sujetos que se centren en resolver aspectos concretos de su propio aprendizaje es decir no solamente resolver tareas determinadas sino que orientar a que el estudiante sea una persona que se cuestiona que revisa que planifica que controla y evalúa su propia acción de aprendizaje entonces ¿cómo veo que la autonomía ya está desarrollada en mis estudiantes? ¿cómo se refleja esto? en primer lugar son personas son estudiantes que participan activamente en su proceso de aprendizaje no solo como observadores sino como protagonistas de este proceso además son personas capaces de monitorear su propio proceso de aprendizaje entender en qué parte del proceso aprenden mejor a través de qué medios por ejemplo si son personas que aprenden viendo o escuchando o escribiendo además son personas estratégicas es decir son capaces de formular un plan de acción para poder aprender ciertos contenidos además son estudiantes que se mantienen siempre motivados y motivadas y por lo mismo más comprometidos y comprometidas entonces dentro de este proceso de generar autonomía el docente tiene un rol donde en primer lugar lo que deben lograr es que los alumnos sean conscientes del concepto de autonomía deben entender a qué nos referimos con autonomía y el docente debe aportarles distintos puntos de vista sobre la enseñanza y motivarles a reflexionar sobre su proceso y opciones de aprendizaje tanto dentro como fuera del aula también entonces cuáles son las instancias donde fuera del aula yo también aprendo cosas nuevas el poder valorar cuando el estudiante comete errores por ejemplo que eso son oportunidades de aprendizaje entregarles ese tipo de motivación y de entendimiento es responsabilidad del docente también el docente debe contribuir a que el estudiantado cambie su actitud practicando nuevas competencias roles y comportamientos esto podemos propiciarlo haciendo los estudiantes parte por ejemplo de la definición de las normas que nosotros esperamos dentro de la sala o del comportamiento que nosotros esperamos que se tenga en una actividad no solo definirlo nosotros sino definirlo con ellos y ellas porque si son ellos y ellas quienes lo definieron van a entender mejor por qué mi comportamiento por qué este comportamiento es el esperado por ejemplo para lograr un objetivo necesitamos trabajar en silencio o necesitamos trabajar sentados o quizás necesitamos trabajar levantando la mano para pedir la palabra para no interrumpir y así formarlos que ellos sean parte de la definición de estas normas para que su comportamiento esté alineado a eso y finalmente el docente va delegando cada vez más responsabilidad en los estudiantes de forma que puedan cambiar la estructura de las clases por ejemplo y que tengan más margen de maniobra para tomar y poner en práctica decisiones sobre el material didáctico que se trabaja o sobre las tareas que se proponen y ahí volver a recordar el docente siempre es quien dirige la clase sin embargo necesita delegar responsabilidades a los estudiantes para formar autonomía entonces ¿cuál es el rol del estudiante? ¿qué es lo que necesita el estudiante para poder generar autonomía en su proceso de aprendizaje? primero lo que debe lograr el estudiante es poder llegar a elegir qué, cómo y por qué aprender y aquí no nos referimos a que el estudiante va a aprender lo que se le ocurre que no va a estar alineado con un objetivo de aprendizaje que nosotros definamos esto se refiere a que si yo necesito lograr un objetivo ellos deben ser capaces de planificar desde dónde pueden partir ¿qué es lo que yo tengo que conocer para poder lograr eso? ¿y cómo lo puedo aprender? ¿lo aprenderé a través de ejercicios prácticos o lo aprenderé a través de una investigación o lo aprenderé y eso es lo que ellos tienen que poder manejar también ellos tienen que poder intervenir en esas decisiones y sobre todo el por qué aprender ¿por qué yo necesito aprender primero esto para poder entender lo que se propone en la clase? por ejemplo entonces ahí cuando cobra sentido el compromiso es mayor en segundo lugar deben ser capaces de llevar a cabo un plan y establecer metas y actividades que posibiliten el cumplimiento de las tareas propuestas entonces ellos deben ser capaces de planificar ya sea un paso a paso de cómo cómo vamos a lograr llegar a esa meta propuesta o el cumplimiento de la tarea además deben ser capaces de monitorear es decir comprender cómo se está realizando la tarea y la redirección de las estrategias que se utilizan si fuese necesario si no estamos logrando acercarnos al objetivo entonces deben ser capaces de decir en qué momento yo necesito cambiar de estrategia eso deben ser capaces de hacerlo y deben tener el espacio también para hacerlo y finalmente deben valorar es decir evaluar y comprender la eficacia y la eficiencia con la que se desarrolla la actividad de aprendizaje esto lo que hace es permitir valorar qué tanto del esfuerzo que se realizó para realizar una tarea qué tanto de ese esfuerzo se corresponde con los resultados que se obtuvieron si es que todo lo que hicimos se condice con los resultados que obtuvieron entonces este último componente de la autonomía que es la auto evaluación es fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje de cualquier estudiante que puede proporcionar información que es imprescindible con el fin de regular su propio proceso de aprendizaje y poder llegar al objetivo último de la educación que como habíamos visto antes no es simplemente el conocimiento del contenido sino que el aprender a aprender entonces entendiendo a qué nos referimos con aprendizaje autónomo y cuál es el rol que tiene el docente y el estudiante dentro de el desarrollo del aprendizaje autónomo vamos a hacer una pequeña actividad donde les presentamos dos extractos de observación de clases y que ambos están se está desarrollando bajo el mismo objetivo de aprendizaje que es el que aparece arriba analizar el periodo de formación de la república de Chile como un proceso que implicó diferentes visiones sobre cómo organizar el país ese es el objetivo de la clase que corresponde a historia de primero medio y tenemos dos situaciones en la primera situación dice la profesora incentiva el uso de organizadores gráficos señalando que los organizadores son muy útiles pues permiten ordenar ideas clasificar etcétera a partir de ello genera un diálogo bidireccional entre estudiante y docente sobre su uso preguntando a sus estudiantes sobre el tema y corrigiendo cuando se equivocan esa es una primera situación por otro lado tenemos otra clase donde nos dicen que la docente pregunta ¿son útiles los organizadores gráficos? ¿por qué? explicitando el pensamiento de los y las estudiantes a través de tal moves y a partir de ello promueve el desarrollo el diálogo perdón entre estudiantes con preguntas como ¿de qué forma elaborarías un organizador gráfico Agustín? ¿conoces otra forma Elena? y así entonces ¿en cuál de estas dos situaciones donde se abarca el mismo el mismo objetivo de aprendizaje se promueve mayormente el aprendizaje autónomo? y ahí si nos pueden señalar a través del TAT ¿en la situación uno o en la situación dos? ahí nos respondió Cecilia Silvana Claudia Nicolás Gisela Leandro Michelle José María Teresa Diego bien Carol Mariela Victoria Ivonne ya bien muy atentos y atentas excelente alguien de los que respondió porque todos han respondido a la misma situación nos puede pueden abrir micrófono y decirnos por qué por qué creen que es la situación dos ahí pueden levantar la mano y les damos la palabra qué nos puede decir por qué es la segunda situación Ivonne Victoria Jessica Mariela Diego hola michel por acá y yo creo que porque el profesor se abre a que los alumnos vean si es que le hace la pregunta si son útiles los organizadores gráficos o sea que ellos que ellos se incentiven en 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 que en indagar cierto si ese elemento les va a servir o no en cambio en el ejemplo uno el profesor lo da por hecho ya bien muchas gracias michel muchas gracias silvana ahí también complementa dice porque hace un buen inicio y va incentivando a sus estudiantes y denis nos dice también les pregunta el cómo elaborarlo ya bien muchas gracias por su participación por sus respuestas por su reflexión y efectivamente se promueve más el aprendizaje autónomo en el segundo caso ya que la docente les pregunta primero que todo si es que consideran que los organizadores gráficos son útiles no se los presenta como una estrategia que sirve porque yo lo digo sino que les permite cuestionarse si el organizador gráfico es útil les pide argumentar también sus respuestas invita a que cuestionen y les entrega un mayor protagonismo también de la clase recordemos que en el aprendizaje autónomo tenemos que apuntar a que los estudiantes puedan participar más sean personas más críticas ¿verdad? y además vuelve a entregarles el protagonismo al preguntar ¿y cómo lo harías tú? ¿cierto? invitándoles a proponer y a co-construir en la clase entonces súper bien ahí tenemos más 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 respuestas Nicole dice ¿la tú les permite investigar y cuestionar para luego tomar las decisiones? bien porque genera la curiosidad y permite recoger sus apreciaciones bien las decisiones correspondientes decía Nicole súper bien hace preguntas de andamiaje para construir el aprendizaje bien súper bien y hace que se cuestionen sobre el mismo proceso de aprendizaje no sobre el contenido solamente ¿cierto? no sobre la formación de la República de Chile sino que se cuestionen sobre la estrategia que yo le estoy proponiendo entonces ahí el proceso no solo el contenido sino el proceso bien entonces ahora que ya entendimos a qué nos referimos con aprendizaje autónomo vamos a ver una una enseñanza que es la enseñanza estratégica vamos a ver a qué nos referimos con eso y cómo se aplica bien la enseñanza estratégica es un enfoque que se aproxima al descubrimiento y a la construcción del conocimiento de una manera comprensiva y significativa guiando a los y las estudiantes en la ejecución y la reflexión consciente de sus propios procesos de aprendizaje y en las estrategias que usa en cómo cuándo y por qué las usan y qué resultados obtienen después de este proceso de aprendizaje entonces este tipo de enseñanza implica que el docente o la docente planee de manera estratégica y que la meta se enfoque nuevamente en aprender a aprender no es sólo aprender el contenido sino aprender a aprender este enfoque se aproxima al descubrimiento y a la construcción del conocimiento de una manera comprensiva y significativa guiando a los alumnos en la ejecución y la reflexión consciente de sus procesos de aprendizaje y particularmente las estrategias que se usan entonces la enseñanza estratégica lo que implica es identificar acciones y procedimientos que favorezcan la apropiación y la integración del conocimiento de manera comprensiva y duradera y eso es súper importante siempre nos cuestionamos por qué lo que se aprende el año anterior el otro año los estudiantes no lo recuerdan y es porque justamente no se está profundizando en el aprender a aprender sino que nos quedamos mucho en el contenido entonces la función de un profesor que es estratégico es generar las condiciones para que el estudiante aprenda a aprender es decir lo primero que tenemos que hacer es planear planear la estrategia luego generar un ambiente propicio luego conducir y adecuar las actividades al grupo en el que se está trabajando y finalmente evaluar el logro de las metas en la primera parte que es la planeación en el anterior la planeación debe estar alineada con lo que vamos a realizar después con las actividades que realiza el alumno con la evaluación por ejemplo y esto se le llama alineamiento constructivo es decir cuando el profesor diseña los objetivos de aprendizaje debe contextualizarlos pensar quiénes son sus estudiantes qué deben aprender y por qué deben aprender eso es decir ubicar la materia dentro del plan de estudios y aclarar qué conocimientos previos tienen los estudiantes y de qué manera lo que van a aprender va a contribuir a su formación entonces lo recomendable aquí es algo creo que de conocimiento colectivo pero aquí se enfatiza en eso es que antes de diseñar las actividades de aprendizaje el docente debe diseñar la evaluación haciéndose la pregunta de cómo yo me voy a dar cuenta de que los objetivos fueron logrados entonces cuando el docente o la docente hace este ejercicio va a lograr que exista una coherencia entre los objetivos y la evaluación y además le va a permitir diseñar las actividades que sean más adecuadas para el logro de los objetivos y que se alcance lo que decíamos antes el alineamiento constructivo entonces luego de la planificación tenemos la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje y esto se va a lograr estableciendo normas que favorezcan las relaciones que estén basadas en el respeto la confianza la comunicación y la responsabilidad del estudiante para con uno mismo y con los demás estas normas deben ser sí o sí claras consistentes congruentes y deben ser particularmente las que realmente se necesitan no nos pueden sobrar reglas por así decirlo no tienen que haber reglas porque sí sino que porque son las que realmente necesitamos para nuestro proceso de aprendizaje y estas reglas tienen que ver tanto con el clima de convivencia como lo que se refiere a la entrega de trabajos a la entrega de exámenes y a la evaluación en general tener estas reglas muy claras lo que hace es darle seguridad perdón al estudiante porque el estudiante sabe qué esperar del docente y de sus compañeros también entonces para hacer que los estudiantes sean cada vez más autónomos y responsables de sus propias acciones esto les va a ir ayudando y tenemos que darle la oportunidad de ir haciendo elecciones entonces el poder definir estas normas o reglas junto con ellos les hace entender de mejor manera el por qué se tienen que comportar de cierta manera que es lo que pueden esperar también de su contexto luego debemos conducir los procesos de enseñanza y aprendizaje y aquí el docente siempre debe estar atento atenta a las necesidades del grupo y a los estilos de aprendizaje de los estudiantes para poder adecuar las actividades y las estrategias que planifica originalmente en base a este contexto la observación de lo que sucede diariamente en las clases y la reflexión sobre su propia práctica docente le va a ayudar a verificar qué estrategias funcionan mejor de acuerdo a cada uno de los grupos y a cada estudiante también y a modificar eso en caso de que sea necesario esto vamos a poner énfasis al final con una rutina de clase particular para poder conducir estos procesos de enseñanza y aprendizaje y propiciar también un aprendizaje autónomo y finalmente tenemos la evaluación que la evaluación y la retroalimentación son fundamentales y esto ya lo habíamos dicho antes para lograr un aprendizaje que sea profundo y que sea significativo ya habíamos dicho que el estudiante debe tener claro lo que se espera de él o ella ¿cierto? y cuáles metas debe lograr y si estas metas son claras va a ayudar a que elija las mejores estrategias para aprender entonces si el docente propone metas que son superficiales y que no son motivantes tampoco el estudiante va a aprender de manera superficial por ejemplo si el estudiante siente que se espera de él simplemente que tenga buenas notas incluso de ese tipo de metas estamos hablando el estudiante para lograr buenas notas puede por ejemplo copiar pero si del estudiante se espera otro tipo de metas que son más profundas estas pueden motivar a que el estudiante quiera aprender realmente entonces si las metas implican un procesamiento profundo de la información es decir reflexión análisis de un aprendizaje constructivo el alumno efectivamente va a estudiar de manera profunda entonces la evaluación debe ser coherente con estas metas que se proponen y la retroalimentación es muy importante porque es lo que ayuda a la estudiante a darse cuenta de los logros que obtiene y lo que aumenta también su sentido de la autoeficacia y le permite conocer aquello que necesita mejorar entonces nos vamos a centrar en cómo podemos conducir los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de una rutina de clase que propicie efectivamente la autonomía y antes de pasar a esa comunidad no sé si alguien tiene alguna consulta pueden levantar la mano si es que tienen alguna consulta o es que está a través del tal ya vamos entonces con una rutina de clase que nos permite conducir los procesos de enseñanza y aprendizaje con dirección en generar autonomía en nuestros estudiantes tenemos que entender primero que a qué nos referimos con generar autonomía dentro de una dentro de una clase pasar de que el estudiante al inicio es más dependiente a que sea menos dependiente ya habíamos dicho que tenga mayor manejo dentro de las actividades que se hacen en la clase que tenga más protagonismo cierto y por otro lado la clase va a partir donde el docente tiene más control y va a terminar en actividades o en una instancia donde el docente tiene menos control de lo que sucede en la clase si bien siempre dirige pero cede un poco el control de la clase a los estudiantes entonces y aquí nuevamente les vamos a pedir su participación a partir de lo que abordamos anteriormente cuál creen ustedes que sería el orden correcto de una rutina de clase que promueva la autonomía recordemos que esta va desde más dependencia del estudiante hacia menos dependencia del estudiante entonces de las cinco partes que aparecen arriba primero está el uso estratégico y aumento de la responsabilidad práctica guiada presentación de la estrategia práctica independiente y práctica de contextos variados de esas cinco que debería ir primero en esta rutina de clase pueden ir participando a través del chat hola acá Claudia yo creo que primero tendría que ser presentación de la estrategia muchas gracias Claudia muchas gracias ahí también Nicole Ana María Jessica Denise comentan exactamente lo mismo Mariela Larry María Paz también bien súper bien veamos entonces cuál es la primera parte de esta rutina efectivamente es la presentación de la estrategia excelente muy bien muchas gracias cuál iría después en segundo lugar ahí Ana María Denise Silvana Nicole Michelle bien Gisela Mariela bien a ver veamos si efectivamente la segunda parte es la práctica guiada bien excelente efectivamente la segunda parte de esta rutina de clase sería la práctica guiada tenemos la presentación de la estrategia luego una práctica guiada que creen ustedes que iría en tercer lugar ahí tenemos Ana María nos dice práctica independiente ¿Quién más? Nicole dice práctica de contextos variados Larry dice independiente contextos variados ahí al parecer estamos entre estas dos independiente contextos variados independiente estamos ahí entre práctica independiente y práctica de contextos variados uso estratégico dice María Paz bien uso estratégico y aumento de la responsabilidad Jessica dice lo mismo vamos a revisar cuál sería es la práctica de contextos variados ahí vamos a explicar de qué se trata cada una de estas etapas a través de un ejemplo ya para que vaya quedando más claro hasta el momento tendríamos se presenta la estrategia al inicio de la clase luego se realiza una práctica guiada es decir por ejemplo una práctica donde todo el curso va participando donde realizamos esta práctica adelante para que todos y todas lo vean y vayamos retroalimentando luego se realiza una práctica pero a través de distintos contextos no lo mismo que hicimos en la práctica guiada sino que ahora una práctica en diferentes contextos ¿qué podría ir después de eso? en cuarto lugar uso estratégico y aumento de la responsabilidad dice Nicole ¿quién más? uso estratégico y aumento de la responsabilidad también dice Jessica lo mismo Gisela Mariela también Silvana Carol ¿ya bien? vamos a ver si efectivamente en cuarto lugar iría el uso estratégico y aumento de la responsabilidad y por lo tanto al final de la clase ya va la práctica independiente que definitivamente es donde el estudiante es menos dependiente y donde el docente tiene menos control del proceso de aprendizaje ¿sí? entonces primero muchas gracias ahí por la participación a través del chat vamos a revisar cómo quedaría nuestra rutina de clase y efectivamente esta es la propuesta de una rutina de clase que propicia de manera gradual la autonomía en nuestros y nuestras estudiantes y vamos a explicar a través de un ejemplo a qué nos referimos con cada una de las etapas vamos a tomar el objetivo de aprendizaje que habíamos visto antes el objetivo de aprendizaje de historia para primero medio que dice analizar el periodo de formación de la República de Chile como un proceso que implicó diferentes visiones sobre cómo organizar el país tomando una clase con este objetivo de aprendizaje cómo sería la presentación de la estrategia inicialmente la o el docente presenta como habíamos visto en el ejemplo anterior el organizador gráfico por qué son útiles cómo se utilizan a través de toda esta participación que habíamos visto en la actividad anterior y finalmente se explica cómo se analiza a través de un organizador gráfico aquí se está presentando la estrategia con la que vamos a trabajar durante la clase puede ser organizador gráfico u otras estrategias luego pasamos a la práctica guiada presento por ejemplo una fuente sobre el periodo de formación de la República e invito a diferentes estudiantes a mano alzada por ejemplo a elaborar en conjunto un organizador gráfico en base a esta esto se hace adelante en la pizarra o en la proyección entre varios estudiantes se va conversando y van dando ideas de cómo podemos elaborando en conjunto el organizador gráfico para ir corrigiendo a viva voz que podemos mejorar la utilización de esta estrategia ahí hacemos la práctica guiada en tercer lugar invitamos a los estudiantes a hacer lo mismo pero ahora por grupos desarrollando diferentes ámbitos de la formación de la República entonces les invito a que mis estudiantes en equipo hagan lo mismo que hicimos en la práctica guiada pero en otro contexto con otra temática ojalá una diferente por grupo y ahí ya tenemos la práctica de contextos variados lo que hicimos adelante pero ahora lo hacen ustedes en equipos por ejemplo y en otros contextos después cada uno de los equipos y aquí es donde les damos un aumento de la responsabilidad y les pedimos que ellos sean estratégicos en cómo van a hacer lo que les estoy pidiendo les pedimos que cada uno de los equipos presente su trabajo en un minuto la o el docente retroalimenta y corrige al equipo entonces acá lo que estamos haciendo es que se tienen que organizar ¿cierto? quién va a presentar tú te lo sabes mejor a ti se te entiende mejor preséntalo y se corrige al grupo completo ahí les estamos entregando más responsabilidad que en el punto anterior y finalmente en la práctica independiente hay que tener en consideración que los y las estudiantes puedan generar algún análisis o una reflexión que esté ligada con su vida cotidiana con su propio contexto a partir de lo que aprendimos en esa clase entonces por ejemplo acá se puede invitar a las y los estudiantes a que respondan si tú hubieses vivido en esa época ¿cuál consideras que sería la forma ideal de organizar el país y por qué? entonces ahí no solamente le estoy pidiendo que haga un organizador gráfico en base a un tema es más que eso le estoy preguntando a partir del trabajo que hicimos hoy ¿qué decisión tomarías tú? entonces ahí podemos invitar a la reflexión al análisis y a generar también más pensamiento crítico y no simplemente el conocimiento del contenido ¿hay alguna duda? antes de pasar a la actividad práctica en alguno de los pasos de la rutina o algo en lo que no se haya entendido o quieran que se repita Silvana nos dice que está todo ok perfecto ah Nicole nos dice ¿qué hacer con alumnos o alumnas desmotivados? bueno ahí evidentemente va a depender del contexto ¿cierto? Nicole esta estrategia lo que propone es que si logramos desarrollar autonomía a nuestros estudiantes los estudiantes de por sí van a estar más comprometidos con su propio aprendizaje ¿cierto? ahora si yo trabajo con estudiantes que por ejemplo tienen problemas en la casa y por eso llegan desmotivados hay ¿cierto? una estrategia es abarcar ese tipo de situaciones ¿cierto? de manera particular va a depender a qué se debe la motivación trabajar aprendizaje socioemocional con ellos y ellas o quizás que no sea por ejemplo muchos estudiantes que no quieren juntarse en equipo ¿cierto? porque no no les gusta porque no de a poco ir motivando que ya en esta oportunidad tú vas a trabajar solo y solo sola pero en la siguiente oportunidad te tienes que comprometer a trabajar con alguien más y quizás de a poco que no sea un ambiente finalmente frustrante ¿cierto? pero yo creo Nicole que ahí va a depender del contexto de ese estudiante que está desmotivado ¿cierto? de dónde viene esa desmotivación Denise nos pregunta ¿cómo se podría realizar la última parte considerando que a veces tenemos un gran número de estudiantes del programa de integración escolar? ¿ya? ahí Denise siempre es importante apoyarse del equipo del programa de integración para uno al proponer la actividad que yo quiero realizar en la clase los o las especialistas nos pueden dar alternativas de cómo abarcarlo con estudiantes con necesidad educativa especial y también va a depender de qué necesidades cuál es su diagnóstico ¿cierto? no todos los estudiantes tienen el mismo diagnóstico los que pertenecen al programa de integración entonces apoyarse ahí en las especialistas principalmente porque quizás claro no vamos en esa clase en particular no vamos a a generar quizás un análisis tan profundo con ese estudiante pero también se le puede la idea es llevarlo a un contexto más cercano a una reflexión en la vida real entonces de alguna manera adaptarlo pero no evitar hacerlo ya bien vamos entonces a la actividad perfecto muchas gracias Denise bien vamos ahora a practicar Claudia adelante yo quiero hacer una consulta esto yo trabajo acá en TPE en gastronomía mi duda es cómo poder aplicar esta orden este orden cierto en un taller práctico porque yo por ejemplo tengo que yo algo he hecho por ejemplo le doy el nombre a la receta y ellos hacen su ficha técnica pero después tenemos que llevarlo a la preparación a la parte práctica pero también obviamente dándole los márgenes pero si es también me cuesta un poco darle tanto creación cierto que también pues una parte de propiciar la autonomía pero por ejemplo mis ingredientes llegan para ciertas recetas entonces cómo poder manejar este contexto o si me puedes ayudar con alguna idea de cómo llevar este contexto a un taller práctico porque en la parte teórica si he podido desarrollarlo cuesta porque el año pasado sus clases no fueron fueron distintas fueron online y presencial pero en la parte teórica si hemos podido hacer algo de esto no todo pero en la parte práctica me cuesta mucho de que si yo no les anoto la receta ellos como que se bloquean y no avanzan en la parte de autónoma ya pero ocupa un plan B pero B esto desde otra cosa entonces como que separan la parte teórica siendo igual una parte de la parte práctica entonces si tú me puedes ayudar con alguna idea de cómo aplicar esto en una clase práctica del hacer una receta o si alguno hay otro colega de por ahí que sea también de gastronomía y pueda apoyar sería genial gracias por la oportunidad gracias Claudia disculpa y ahí tú decías entonces que los materiales los ingredientes llegan lo justo cierto para las recetas sí o sí para las recetas que se quieren preparar entonces no es como que haya disponibilidad de acceder a otros materiales un listado de ingredientes por ejemplo panes para barraqueta pan ayuya y bocado de dama pero si por ejemplo quisieran aplicar en vez de hacer un pan blanco incorporarle espinacas para que salga un pan verde o beterraga etc pero está dentro de su creación pero no lo puedo llevar no lo puedo ejecutar también yo puedo incorporarlo antes pero si ellos no llegan a aplicar o a querer desarrollar esa receta yo me quedo con el ingrediente comprado no se usa eso de los ingredientes sino llevar al estudiante a que lo que hacemos en la parte teórica del orden de la rutina aplicarlo en la sala práctica porque yo los muevo de la sala y los llevo al taller de gastronomía y como que fueran a otro mundo y no usan lo que aprenden en sala en taller claro que es donde más se debe porque es donde tienen también la oportunidad de crear quizás desafiarles tú decías como no puedo agregar mucho porque si los materiales no se ocupan quedan ahí quizás desafiarles a quitar ingredientes por ejemplo como o no particularmente a eso pero que se cuestionen de lo que ellos pueden cambiar por qué lo harían cómo lo harían como quizás evaluar un poco como no solamente seguir una receta y ver el resultado de valor qué pasa con las texturas que obtienen como por ejemplo cuánto no sé como en ciertas situaciones qué comerías tú qué prepararían no sé como llevarlos a cuestionarse en situaciones que puedan ocurrir fuera o que necesitan cambiar algo y que no está anotado que no está en una receta ahí como decías tú no sé si alguien más trabaja con ese tipo de de asignaturas pero me llama la atención que sea que sea más complejo en un taller práctico donde existen más oportunidades de de crear y de variar versus un taller más o sea una clase más teórica sí a mí igual cuando llegué acá me llamó la atención porque es poco común pero ellos el año pasado que fue tercero tuvieron mucha información teórica y también trabajaron de esa forma entonces como que yo le agregué más preguntas de reflexión la auto la auto evaluación y la co-evaluación pero si yo esto mismo lo aplico en taller como que les cuesta mucho más porque como que esta forma de pensar lo tienen relacionado con la sala el aula la pizarra sentado uno tras otro pero si yo ya los tengo parados y ahí Claudia cambia es diferente sí y ahí Claudia tú señalabas por ejemplo la auto la evaluación ¿cierto? invitarte entonces quizás se pueda partir evaluando no el contenido no como el resultado sino que puedan evaluar justamente el proceso como el hecho de que les llega una receta como cuáles son tus pasos a seguir como ¿sabes? ¿sabrías qué hacer si falta uno de los ingredientes? ¿qué haría? y así como evaluar más el proceso de aprendizaje en lugar de solo el contenido no solo el producto sino dentro de la pauta de evaluación va el trabajo del proceso y también las preguntas reflexión que yo les hago en la retroalimentación pero ahí ellos como que se sienten en jaque y como que no logran trabajarlo de la misma forma que lo hacen acá ¿a ver? Claudia que te estaba escuchando quizás en tu caso el paso más importante entonces va a ser la práctica guiada cuando mostrarle a tus estudiantes qué es lo que esperas que hagan de forma muy clara y tal vez en tu caso esta rutina no se debería reducir a una clase sino más de una cuando ir mostrándole como más lentamente que esta autonomía se va a desarrollar de forma más lenta porque es un proceso que ya no han vivido entonces quizás como darte más tiempo en la práctica guiada para ir poquito a poco e irlos soltando y quizás ahora nos toca una actividad práctica que tal vez el grupo con que te toque a ti pueden tomar el desafío de aplicar esta rutina a una clase de gastronomía no sé qué piensas para mí sí sí sería súper interesante que que pudieran hacer eso como grupo nosotros les vamos a entregar para que sepan un set de objetivos de aprendizaje que pueden usar en el ejercicio de ahora pero ustedes también pueden proponer otros objetivos de aprendizaje que quieran trabajar y armar justamente una rutina de clase que propice la autonomía así que creo que es una buena invitación quizás al trabajar más en un equipo más pequeño salgan buenas ideas para poder formar algo más concreto para ti Claudia bien bien muchas gracias Carmen y esa es un poco la invitación y solo antes de pasar a la siguiente parte a responder a a Michelle que nos pregunta si será bueno inicialmente incentivar el trabajo en equipo con compañeros no cercanos como no amigos para sacarlos de la zona eso siempre es bueno pero va a depender igual el contexto de su estudiante por ejemplo si yo tengo un curso que se llevan pésimo que se la pasan peleando quizás no sea bueno en ese contexto pero si en mi curso si se puede hacer eso es una buena invitación y ahí podemos utilizar formación de equipos al azar o formación de equipos por número de lista o entregarles una pregunta a cada uno y los que tengan la misma respuesta se reúnen y así voy formando los equipos y hay una sugerencia solo para la formación de equipos las duplas no son muy buenas porque en general una de las dos personas se lleva más trabajo y cuando son más de cuatro personas en general hay personas que no trabajan por lo tanto les recomendamos formar grupos entre tres a cuatro personas y ahí espero que eso también sea un buen tip para la formación de grupo bien entonces ahora sí vamos al trabajo en equipo que ustedes deben realizar ahora y las instrucciones son primero deben definir roles dentro de su equipo los equipos van a estar formados justamente entre tres a cuatro personas a veces si se cae alguien van a terminar siendo dos personas pero por lo menos dos a cuatro personas y deben definir roles dentro del equipo un coordinador o coordinadora que es quien orienta el trabajo es decir repite las instrucciones y orienta lo que van haciendo dentro del tiempo el cronómetro que es quien va a estar pendiente de cuánto tiempo tienen para trabajar ir apurando el trabajo si es necesario y un secretario o secretaria que es quien va a registrar los resultados de su trabajo en la guía de aprendizaje que tenga en segundo lugar deben elegir uno de los objetivos propuestos para trabajar que viene más adelante en las láminas o decidir entre ustedes si es otro objetivo el que van a trabajar les sugerimos utilizar uno de los propuestos para que no se demoren mucho en buscar un objetivo para que no se ocupen la mayor parte del tiempo en eso sino que en desarrollar una rutina de clase y en tercer lugar desarrollar la rutina presentada para abordar el objetivo de aprendizaje escogido por su equipo entonces algunos tips para poder realizar de mejor manera la actividad primero que la estrategia escogida en la primera parte de su clase permita que los y las estudiantes desarrollen la autonomía si mi estrategia es algo que no propicia la participación de los estudiantes entonces no voy a propiciar la autonomía tampoco en segundo lugar que la rutina que ustedes desarrollen propicie el aumento gradual del trabajo autónomo de cada estudiante no parto esperando que mis estudiantes sean autónomos sino que gradualmente voy desarrollando la autonomía durante la rutina de clase en tercer lugar la rutina debe propiciar el protagonismo del estudiantado en su proceso de aprendizaje y finalmente la rutina que ustedes planteen debe entregar herramientas útiles inmediatamente para la vida como la pregunta que nos hacíamos en el ejemplo ¿cierto? ¿qué decisión habrías tomado tú? ¿de qué manera lo hubieses hecho tú? ¿qué harías si? ¿ya? entonces una herramienta concreta que se puede utilizar en la vida diaria estos son los objetivos de aprendizaje que están propuestos para que ustedes los trabajen pueden escoger uno de ellos o plantear uno diferente hay de varias asignaturas distintas y aquí está la tablita donde ustedes van a llenar con la información del equipo quién va a ser el coordinador quién el cronómetro quién secretario secretaria y otros integrantes que no tengan ninguno de esos roles pero que evidentemente también tienen que participar y esta va a ser la planilla perdón la lámina donde ustedes van a desarrollar su rutina que propicie la autonomía arriba deben escribir el objetivo que escogieron y cómo sería su clase en cada una de estas etapas y aprovechamos de inmediato de preguntarles recordar que regresan con el micrófono encendido y bueno preguntarles quién alcanzó quiénes alcanzaron a avanzar qué grupos a ver ahí si el coordinador o coordinadora puede representar a su grupo y levantar la mano bien Silvana muchas gracias Silvana y quisieras compartir lo que hicieron como grupo sí hola a todos y a todas primero que nada nosotros nos faltó un poco de tiempo y tuvimos algunos inconvenientes porque algunos compañeros tenían que irse a sus trabajos hicimos algo pero no sé si estará bien pero tratamos de ordenarlo como de la mejor forma bien Silvana muchas gracias adelante cuál fue la rutina que formaron primero cuál fue el objetivo que utilizaron y qué rutina prepararon no sé si se escucha sí nosotros elegimos un objetivo que era de lenguaje que era el objetivo de tercero medio que decía analizar críticamente textos de diversos géneros discursivos no literarios orales escritos y audiovisuales y la estrategia la organizamos de la siguiente forma primero que nada en la presentación colocamos que los estudiantes analicen una noticia de acuerdo a la estructura identificando los elementos principales dejando un registro en un cuadro de resumen la idea del cuadro de resumen es como colocarles como los elementos principales por ejemplo el epígrafe el titular la bajada como para irlos un poco orientando por si no se acuerda luego teníamos la práctica guiada que decía en la pizarra el grupo curso identifica los elementos principales de una noticia mediante preguntas dirigidas por parte del docente consistía en que le íbamos a colocar una noticia y obviamente le íbamos a ir recordando cuáles eran los elementos para que después pudieran tener como en este caso como el conocimiento que ya habían adquirido para que fuera más ordenado el trabajo luego en el punto 3 decía práctica en contextos variados en equipos de trabajo los estudiantes eligen una noticia actual e identifican los elementos vistos luego decía en el punto 4 uso estratégico y aumento de la responsabilidad dentro del equipo en este caso el curso se iban a asignar como roles por ejemplo se supone que era un trabajo más en grupo donde iban a ver como el escritor el monitor el vocero y se hace una pequeña presentación de lo realizado y por último en la práctica independiente colocamos que elaboran una noticia de un suceso ocurrido en su localidad eso alcanzamos a hacer bien muchas gracias Silvana es súper súper bien el trabajo ahí destacar la definición de roles dentro de el trabajo en equipo eso también es un es un tip que pueden utilizar que siempre que sus estudiantes trabajen en equipo deben haber roles que estén determinados dentro del equipo porque de lo contrario como que todo el mundo hace de todo y nadie hace nada así que eso también muy destacable de lo que señalaron y claro me imaginé que iba a ser el escribir una noticia de algo que haya sucedido y quizás ahí también se pueda invitar a hacer algo con eso o con qué objetivo yo estoy escribiendo esta noticia con el objetivo de identificar las partes o quizás porque necesitamos comunicar algo como algo que a ti te interese y es lo que quieres generar un cambio o que quieres que una persona que es de fuera de tu localidad lo conozca porque es importante que otras personas conozcan lo que sucede en nuestra localidad como llevarlo también a un tema más de de una crítica quizás o más que una crítica por qué es importante comunicar algo y que la noticia esté bien redactada por ejemplo bien escrita ¿cierto? como ¿por qué esto a mí me sirve aprenderlo? ¿por qué yo debo saber cómo hacerlo? ¿cierto? la invitación como para la última parte para dirigirlo un poco más como quizás al contexto de el por qué necesito aprender esto pero no sé si se entiende Silvana o ahí el equipo sí es que veo solamente a José porque Denise que era otra integrante y teníamos otro José que iba viajando pero yo por mi lado lo entendí súper bien y me gustó también que nos dieras como tip porque a veces uno como que se le se le puede olvidar o también para ir enfocando más en este caso el aprendizaje perfecto muchas gracias muchas gracias y al trabajo del equipo bien ¿algún otro equipo que quiera brevemente compartir lo que hicieron antes de cerrar? ya vamos al ah Mariela Mariela bien adelante vale sí nosotros trabajamos tres el objetivo de inglés el que estaba relacionado con inglés para séptimo básico y bueno la idea de inglés que los estudiantes puedan demostrar decir a través de una conversación o un diálogo la estrategia que nosotros le presentamos entonces nosotros invitamos a los estudiantes de séptimo básico que estaba dirigido el objetivo a participar de un círculo literario en nuestra biblioteca acá en el colegio para conversar sobre un libro que se llama Taxi of Terror de Philip Barrow se lo presentamos a ella en biblioteca entonces la práctica guiada durante la presentación del libro por parte del profesor o de la profesora o de nosotros también se hace una se hacen demostraciones de cómo es el libro todo en inglés obviamente y también se le dan indicaciones para vocabularios con diccionario traductor etcétera después en la práctica de contextos variados se sugiere por ejemplo la presentar el libro en inglés pero a través de teatro una presentación teatral según página asignada basado en el cómic y obviamente por equipos que cada uno presente una parte del libro pero dramatizarlo usando el idioma inglés después en el uso estratégico y aumento de la responsabilidad organización de cada equipo de trabajo en forma aleatoria indicando los roles que cada uno debe asumir para desarrollar la actividad presentada y finalmente la práctica independiente lectura y discusión de los leídos o a través de la obra de teatro en fin un diálogo pero siempre en inglés de una parte del libro que le presentamos al inicio cuando se presentó la estrategia eso es lo que alcanzamos a hacer Pamela de los poquitos tiempos y práctica independiente no por las conclusiones hay las conclusiones obviamente de qué me sirve tener dominio del idioma inglés en mi vida en séptimo y para adelante porque también debo manejar el inglés escrito con el oral que va a aparecer un dominio porque es un desempeño al menos eso es lo que llegamos al final muchas gracias muchas gracias Mariela muchas gracias al equipo ahí simplemente acotar que quizás como que veo que se ocuparon una estrategia al principio y después la práctica en contextos variados era con una estrategia diferente que era esta representación a través de una obra por ejemplo ¿cierto? entonces quizás seguir la línea con una sola estrategia si es una obra teatral y que incluso ahí se puede me imagino hacer un trabajo colaborativo con lenguaje hacer una obra entonces todo el proceso sobre la obra ¿cierto? porque al ocupar todas estrategias claro como que vuelve a depender del docente el saber hacer una obra ¿cierto? como que igual tengo que explicarle cómo se hace una obra y no estamos ocupando la estrategia que ocupábamos al principio entonces quizás hay que tener cuidado como con la congruencia de la estrategia a lo largo de la rutina no sé si te hace sentido ya perfecto sí correcto ya bien muchas gracias muchas gracias ahí a ambos equipos y ahora simplemente en este ratito que nos queda cerrar la sesión de hoy agradeciéndoles nuevamente por su participación y con esta frase de Paulo Freire donde dice que los niños precisan tener asegurado el derecho de aprender a decidir cosa que solo se hace decidiendo es decir que no puedo enseñarle a alguien a decidir sino le doy el espacio para hacerlo así que ahí la invitación es direccionar nuestras prácticas a que nuestros estudiantes aprendan a aprender y no solo en términos de contenido y aquí le doy el pase a Angélica para despedirnos y si los asistentes tienen que responder a una encuesta de satisfacción me parece la encuesta aparece en el chat acabo de colocar el link de la encuesta por el chat igual se lo vamos a hacer llegar también a sus mails para que nos entreguen retroalimentación de esta actividad así que esperamos sus comentarios nosotros también en los próximos días le vamos a estar enviando el video de esta presentación para que puedan ahí revisarlo y repasar lo que vimos hoy así que muchas muchas gracias Pamela muchas gracias Carmen muchas gracias a colegios que aprenden por apoyarnos en esta actividad realizada de manera exclusiva para la red de colegios de la fundación y la raza muchas gracias a todos ustedes también por su participación y esperamos que tengan un excelente término de día que estén muy bien que descansen chau chau muchas gracias un gusto que estén muy bien